La intérprete mantiene una ola constante de publicaciones que hacen que su público esté en vilo entre el erotismo y las bajas pasiones Noelia. Foto, Instagram La siempre polémica cantante Noelia volvió a dar de qué hablar tras compartir en su cuenta de Instagram un candente video meneando el trasero. Este martes, la puertorriqueña publicó un clip en donde se le puede ver bailando mientras mueve las caderas con un atrevido, sortercito, blanco que elevó la temperatura de sus miles de seguidores y desató una cascada de piropos y halagos hacia su curvilínea figura. Pasan los años y te pones más buena. Con todo respeto mamacita linda. Ahora te ves hermosa, radiante, llena de energía. Éxito bella. Se mueve brutal. Me encanta. Fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la hija de Yolandita Monier. La intérprete de Candela mantiene una ola constante de publicaciones que hacen que su público esté en vilo entre el erotismo y las bajas pasiones. Aquí en el sensual baile de Noelia, Irina Baeva presume cuerpazo con sexy bikini tras supuesto aumento de senos.